Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Hace 24.000 años por lo menos que no subo ningún vídeo como tal de este juego Siempre suelo hacer directos y cositas así Pero hoy no me apetece hacer directo y me apetece básicamente grabar Una cosa no quita la otra, la verdad Así que chicos, ha salido la nueva actualización Como veis aquí tenemos el nuevo punto de interés De interés, no sé hablar ahora Tenemos aquí el nuevo punto de interés, aterrizaje afortunado Y esperemos encontrar la nueva arma, ¿vale? Han metido esas dos cositas, han metido también skins Cuando te registras con Twitch Prime y todo ese tipo de cosas Pero bueno, lo que vamos a hacer principalmente va a ser tirarnos aquí en la nueva ciudad Que supuestamente la han metido por el año nuevo chino Y es una cosa que a mí me encanta O sea, podría decir que fácilmente es la ciudad más bonita que han metido en el juego Aunque no sé si llamarlo ciudad porque es bastante pequeñita Pero me encanta Ya está, o sea, no hay más misterio Me encanta esta ciudad porque es que, joder tío Tiene de todo y es preciosa y no sé Me mola mucho gente Así que, sinceramente Espero que salga lo mejor posible esto No voy a caer aquí Pero caigo aquí abajo que está muy bien Hola, buenas tardes Buenas tardes, buenas tardes No quiero morir No quiero morir, gracias Si me meto aquí seguramente muera Vale, uno muerto Vale, aquí hay una escopetilla Oye, estoy escuchando gente Hostias, la de tiro es que le he fallado Lo siento por no hablar De verdad, lo siento un montón Pero es que, o sea, por un momento estaba concentrado Y no sé, no me apetecía hablar básicamente Otro fuera Nice Vamos a por más, ¿no? ¿Qué os parece si vamos a por más gente? Otro KO Bien, ¿no? De momento bien ¿Habrá más? Seguramente Vamos a ir a por más, ¿no? ¿Qué os parece si vamos a por más gente? Yo lo veo correcto Aunque a lo mejor nos la jugamos Pero yo lo veo correctísimo Que por cierto, quiero encontrar el arma nueva A mí no me jodáis No me jodáis que quiero el arma nueva, gente Por favor, no seáis malajes La necesito La quiero para poder subsistir Pero aquí no parece O sea, no veo a nadie Como tal Y se están pegando tiros por aquí Juraría, ¿eh? O sea, que hay que tener Ver y cuidado por aquí Sí, hay gente arriba Hay gente justo arriba Y me da miedo Porque lo he escuchado Pero no sé exactamente dónde está O sea, que tengo miedo, gente ¿Dónde está este tío? Por favor Señor, salga usted ¿Dónde se encuentra? ¿En qué clase de matorral Está usted? Un momento He escuchado algo por aquí Se ha podido meter aquí Uy, mira dónde está Anda ¿Y qué haces ahí? Compañero de Dios ¿Cómo me la ha jugado rompiendo eso, eh? O sea, no os voy a mentir Me la ha jugado bastante rompiendo esta mierda Voy a meter el botiquín Porque lo voy a necesitar La verdad Así que botiquín Para adentro Llevamos 5 kills de momento No hemos encontrado el arma nueva Eh... Esperemos encontrarla Solo digo eso Esperemos encontrarla Y me voy a llevar las granadas Porque nos pueden venir bastante bien En un futuro Así que rumbo hacia el punto Vamos a pasar por la tifundio letal Antes de nada A ver si acaso tenemos suerte Y encontramos Yo que sé Algún loot De algún señor Amable Que lo haya dejado por ahí Básicamente Muchos os preguntaréis Que por qué no Por qué no estoy haciendo el gameplay Con cámara En 2.0 Pues porque No estoy grabando con OBS ¿Vale? Estoy grabando con Con el Radeon Relive ¿Vale? Que es un Es un programa que viene Básicamente Incluido Cuando instalas los drivers De Radeon Así que Eso Gente Por eso mismo No tengo la cámara puesta Ni nada ¿Podría ponerla? Sí Pero es mucho rollo Mucho rollo Y no me apetece en absoluto Tener que estar Pues ahí Haciendo el subnormal Básicamente Así que Ya para la próxima Haré gameplay en 2.0 No os preocupéis Que a mí me encanta Hacerlos en 2.0 Me mola mucho Pero Hoy no he podido Hoy no he podido Porque no me apeteció Tampoco ponerme A enredar Vamos a ser sinceritos Uh Un escudito grandote Por aquí Que nos lo vamos a meter Muy, muy, muy a gustito Y Nos llevamos este escudito De sobra Que Que nos puede venir Bastante bien Por cierto Juraría que Por aquí ha pasado Poca gente Habrá pasado alguien Que haya ido a Yo que sé A la nueva ciudad Y tal Que vaya ahora mismo Rumbo Hacia Hacia el punto Y tal Pero De momento No No sé Llevamos 5 kills No veo a nadie más Así que vamos a ir Para adelante Como los de Alicante ¿No? Uf Madre mía Que nervios Ya tenía yo ganas De De sacarme así Una partida Chula Y potentorra La verdad Bueno De momento No está muy chula Tampoco He hecho cosas Épicas La verdad Pero quiero decir Del rollo Que sea Entretenido De primeras Sabéis O sea Una partida Que empieza Haciéndote 0 kills Y tal Pues no mola La verdad Pero una partida Que empiezas Con 5 kills Pues ya de primeras Te atrae Y dices A ver como acaba Este señor La partida Por aquí ha pasado Gente Gente Por aquí ha pasado Gente Gente Por aquí ha pasado Alguien Algún ser Del inframundo Que me gustaría Destruir Ojo Tiro con la nueva arma Justo enfrente Gente Madre mía Madre mía Se está viniendo Se está viniendo Se está viniendo Se está viniendo Uh Balas Bien Las balas me vienen bien Uh Escopeta azul Me viene bien Vámonos Vámonos Para adelante Gente He escuchado Un jodido tiro De la nueva arma Por allí enfrente ¿Vale? Nos estoy escuchando Justo enfrente Así que vamos a acercarnos Uh Creo que lo marca Como fusil de francotirador Cuando matas a alguien Con eso Oh my god Vale Estamos llegando Aquí a A señorío Tampoco parece Una zona muy segura La verdad O sea Da más bien Miedito Esta zona Pero bueno Lo que yo quiero Es encontrar a alguien Y poder destruirle La verdad Mira Está dentro de la casa Creo Si Justo dentro de la casa Gente Está aquí dentro ¿Vale? Ojo Vale Fuera de aquí Fuera de aquí Coleguilla Te cebaste Vale A ver Un momento Que quiero Quiero coger Aquí no hay nada Vale Voy a colocarme las cosas Antes de nada Esto no lo quiero yo La verdad Esto no lo quiero Porque teniendo Lo nuevo ¿Para qué me voy a coger eso? ¿Desde dónde me han disparado? Que vea yo Desde aquí ¿Verdad? ¿Desde aquí me habéis disparado? Voy a por vosotros A lo mejor me la estoy jugando Y a lo mejor pillo O sea que lo mismo No me la debería jugar tanto Me piro Me piro hacia el punto Gente lo siento No me la quiero jugar La verdad No me la quiero jugar Porque luego Cuando actúo bajo presión Soy bastante manco Y capaz de cagarla ¿Vale? Capaz de cagarla Y ahora no estamos Para cagarla La verdad O sea vamos Vamos Bien Sí Vamos bien Llevamos 6 kills Ese último Ha pillado O sea Se ha llevado un escopetazo Bastísimo La verdad Pero bueno Vamos a intentar meternos por aquí Entre edificios Y movidas Que así luego Podemos Intentar huir De la gente Vamos esto Nunca viene mal Siempre coged eso O sea siempre coged esa mierda Esa mierda da Mucha 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 madera Uh cofre aquí Cofre aquí Cofre aquí Epa Para adelante Ojo Benditas Me las llevo Benditas vendas Por aquí no me inspira Confianza a venir Pero 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 Puede haber algo interesante Porque no está muy looteado Esto que digamos Vale Ahí hay cofre No está nada looteado De hecho O sea que Vamos por aquí No me interesa No me interesa Podríamos irnos ya ¿No? 14 segundos 13 Vamos a correr Para adelante Y ya está Y si encontramos A alguien Pues le destrozamos La cabellera Y punto A ver si tenemos suerte Y nos encontramos A alguien Malo Alguien que no sea muy bueno Porque Esta arma No sé cómo funciona La verdad O sea puede funcionar muy bien O puede funcionar De pura mierda Creo que dispara Como un francotirador O sea tiene caída de bala Y todo el rollo Pero no lo sé Y por cierto Precisión tiene bastante buena también Ahí veis la cruceta Que se cierra mucho Eso significa Que va a tener Buena precisión Y creo también Y creo que no hay gente Que dispara una bala O sea es Una bala Recarga Una bala Recarga Y así Todo el rato Así que No sé yo Qué tal se me dará esto Si veo que pego un tiro Y lo pego súper mal Y luego ya Pues no hay manera Pues cambiaré de arma Y tal Pero de primeras Me molaría matar a alguien Con esto En este vídeo La verdad Porque me está gustando Me está gustando Pero ya os digo Este vídeo seguramente Lo veáis igualmente Muera o no muera O sea que Nunca sabréis Si muero o no muero O sea si avanzáis Lógicamente pues sí Pero si no avanzáis Ni nada Pues no sabréis Si muero o no De hecho Yo todavía no lo sé Porque estoy grabando Esto en live Claramente No sé ni qué tonterías Estoy diciendo Pero ya sabéis Que yo cuando estoy grabando Y no tengo nada que decir Pues me pongo a decir Boberías Y tonterías Así que bueno Así que bueno A ver dónde se cierra El punto Gente Yo espero que se cierre En una zona Que no sea muy mala La verdad Muy mala para mí A ver dónde se cierra Pin, 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 pin Uh Madre mía tío Ya está Basta que lo diga Para que pase Ya sabéis Cómo funciona esto ¿Verdad? Basta que diga yo Por favor No te cierres En una zona mala Para que ya Llegue y pum A la otra punta Del círculo Bueno Parece mentira Que diga a la otra punta Del círculo Porque Lo pensáis Y los círculos No tienen puntas Pero bueno Da igual Son cosas Cosas mías Aquí no hay nadie O sea Aquí no ha venido nadie Gente Ahora que está la nueva ciudad Podemos lootear aquí fácilmente No ha venido nadie O sea Puede haber cofre aquí O no puede haber Que por cierto No hay No hay cofre Y nos comemos Una buena cantidad De mierda Muy grande Pero bueno Voy a intentar subir por aquí Me pongo escopeta en mano Ya sabéis que las escaleras Estas son Son un auténtico suicidio Y si llevamos Un subfusil O algo de eso Es probable Que nos destrocen El cráneo Uf Estoy nervioso Chicos Ocho personas quedan Esto podría estar Más que interesante Llegó el momento De que el tarro salte ¿He escuchado a alguien por aquí? No, no Me había aparecido Escuchar a alguien Pero no Vale Yo siempre Es mejor prevenir ¿Vale chicos? Es mejor prevenir Porque luego Te tiras de un terraplén Y al final Mueres Mueres y dices ¿Por qué? Porque no has prevenido Uy Lagazo ahí Un poco vasto Ojo Se está empezando El círculo A hacer pequeño Pequeño Ahora mismo Estamos un poco Encerraditos Y nosotros Estamos por el medio Del mapa Corriendo Cual desgraciados Aquí va a caer Un drop Que voy a intentar Campearlo De manera Épica Oh no Vale a ver Vamos a romper esto Oye por favor Vale Estamos aquí Estamos bien O sea Estamos Estamos bien posicionados Cerca del círculo Cerca del círculo Bueno cerca no De hecho estamos Oh Le di Le di gente Le he dado eh Le he dado vale No ha sido mal tiro No ha sido mal tiro De hecho ha sido Un tiro Complicated Y le he dado Si le llego A andiñar un poquito Más arriba Le vuelo el cabolo Si le llego a dar Un poquito más arriba Le vuelo el cabolo Pero No hemos tenido suerte No hemos tenido suerte Tiene que haber gente Allí justo Vale Bueno por allí El de atrás No me inspira Mucha confianza La verdad Así que voy a intentar Hacerme aquí una puerta O hacer así Para mirar Uff No sé Vale 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 chicos El punto viene Y ese señor Sigue allí Muerto Vale Bien Quedan cuatro personitas Pase lo que pase Me está gustando esta partida Así que Vosotros la veréis Vale Voy a lootear A este personaje De por aquí Vale Cojo munición Que es lo que más me interesa Realmente Balas por aquí No Esto no Esto no Cógelo Ahí estamos Pues ni tan mal Chicos Volvemos a bordear Y a ver que tal Esto está recargado ¿Verdad? Está todo recargado Madre mía Madre mía Uff Tengo miedo Tengo miedo Las cosas como son Y ese drop Sigue ahí Podría ser He escuchado a alguien He escuchado a alguien Pero no No quiero jugármela No quiero jugármela Como tal Porque puedo pillar En cualquier momento Voy a intentar Entrar al punto Quedan tres personas De las cuales Yo soy Bueno no Quedan cuatro personas De las cuales Yo soy una de ellas Ahora sí Así que Vamos por aquí Y por aquí Vale Allí hay gente Así que hay que tener Cuidadín Voy a intentar Hacerme Una torrecita Ahí Justo Justo ahí Que es donde Donde puedo salvarme Un poco Justo Aquí Vale Construimos Para arriba Vale Seguimos construyendo Hacia arriba Oh mierda Que ha pasado ahí Vale Bien Tenemos gente Justo ahí Que ese tío Pues me puede Me puede volar La cabeza Así que mejor Ni le asomo Que luego Tenemos problemas A ver Esto por aquí Y esto Por aquí Vale Estoy nervioso Chicos Ya sabéis Cuál es mi problema Enseguida Me empiezo A poner nervioso Y eso a mí No me gusta un pelo Ojo Destruido Vale Sigo estando Dentro del punto Así que sería Buena idea Intentar Hacer así Me voy a quedar Sin materiales Así que a lo mejor Estamos un poco Colócate bien Por favor ¿Qué hace? Rampa de mierda Mira el tío O sea Sigue allí el colega Sigue allí tío La que se está montando El colega allí ¿Sabes? Ojo Ya está GG gente O sea Aquel tío de allí Va a morir Está viniendo Está viniendo Vale 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 Otro ha muerto Vale Estoy nervioso Chicos Así que Permitidme Que yo ¿Qué está pasando? O sea ¿Desde dónde me disparan? Vale Vale A ver A ver A ver A ver Vale Vale No puede ser Colega Vale Vale Uff Chicos Ultra nervioso Estoy Le he dado Chicos Vale Vale Ese tío Me ha tocado O sea Que Vamos a intentar Tirarle abajo La torre Vale No sé Hay que hacer Está bastante Cagado El tío Pero como Me meta Un tiro Me destroza ¿Dónde se ha metido? Ya está Gente GG O sea GG Chicos Madre mía Que partida O sea Increíble Que partida Gente Guau O sea Tensa Por todos lados Me ha molado Me ha molado Que flipas Ahora me darán el paraguas Porque yo todavía No había ganado Ninguna partida O sea Que Madrecita De dios Que partida Más Chula Chicos No sé Que os voy a decir Ha estado Chulísima Aquí tenemos Mandar Paraguitas El señor No se que De papel Increíble Chicos Ya está O sea Nueva arma Top Top Me ha gustado mucho Me ha gustado mucho Chicos Espero que os haya gustado Like favoritos Ya sabéis Y hasta la próxima Chulísima Chulísima